La frase que a continuación vamos a ver no la traduje literal, acuérdense que hay veces que no siempre se pueden traducir las frases literalmente, se interpretan y esa es la manera que la decimos aquí en Guadalajara o en México. Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Cuál es la pronunciación figurada? ¿Cuál es la pronunciación figurada? ¿Cuál es la pronunciación figurada? ¡Good! ¿Una vez más? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el bus? ¿Qué es el bus, Fer? Entonces, ¿cómo se dice cuánto cobra el camión? Sí, ¿cuál es el bus, Fer? ¿Y esto quiere decir? ¡Great job! ¿Cuánto cobra el camión? Adiós. 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 Gracias.